Les queremos actualizar el estado de salud de nuestra compañera Mayteca Arranco. ¿Qué pasó? Bueno, ustedes la conocen aquí en la parte de la entrevista Monterrey, en el pronóstico del tiempo. Actualmente es conductora de Cuéntamelo Ya. Y bueno, les quiero comentar que el día de ayer fue operada de emergencia tras sufrir una fuerte caída durante el baile. Sabemos que ella participa en las estrellas de arena hoy rumbo a la gran final. Y bueno, nuestra compañera, pues, ve como está viendo estas imágenes, terminó ensangrentada debido a una acrobacia mal realizada. Es que se le doblaron las piernas al bailarín y cayó completamente de frente al piso. Con su propio peso y de altura. Y de hocico para el piso. Es que todo lleva un grado de dificultad. Entonces, tienes que ensayar y ensayar a la hora que lo presentes al público. Fíjate que ya lo habían ensayado, Globito, ya lo habían ensayado, pero a la mera hora de ejecutarlo, pues sí se le doblaron las piernas. No, qué miedo. Ella se está ahorita, bueno, se realizó una operación de fracturas múltiples de nariz. Vamos a ver lo que pasó. Checo, no, pobrecita. Fíjate, hoy nos habíamos, incluso nos habíamos citado más temprano, porque veníamos muy emocionados de la canción que tenemos, porque nos gusta mucho. La disfrutábamos, ya había salido todo, la coreografía salía increíble, era nada más afinar, pues darle pasadas para estar más seguros a la hora del en vivo. Y nos topamos con esto desde la emoción mañanera hasta el impacto. Sí, 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 pero te digo, yo siempre le dije a May, confía, confía que yo no te voy a dejar caer. Pues no la dejaste. Me siento responsable, algo... De algún modo me siento un poco responsable, pero entendemos también que es un riesgo, lo asumimos. Yo te juro, May, que hubiera preferido que me pasara a mí, te lo juro. No, Juan, tú sabes que aquí no hay culpables, tú hiciste tu trabajo, lo que tenías que hacer, ella también. Entonces, aquí fue un accidente, o sea, tú estás trabajando bien, ella está trabajando muy bien. Entonces, aquí... Bueno, pues, tal como se los comentamos... Tiene razón, es un accidente. Qué cosa, ¿verdad? Se siente responsable, lo dice. No, el cuerpo a él, las piernas, perdió fuerza y nadie hace ese tipo de situaciones queriendo, pero nadie quiere provocar. Hemos tratado de tener comunicación con ella, pues ahorita está con su situación de la operación, recuperándose de esta fuerte caída, y ella no está contestando teléfonos para hacerle la aclaración. Su mamá Leti está al pendiente del WhatsApp, nada más, pero ella compartió en su Facebook personal el siguiente mensaje que les muestro, para darle tranquilidad a todo su público, ¿verdad? Que efectivamente sí, se realizó la cirugía de fractura múltiple nariz y pide oraciones para recuperarse de esta fuerte caída. Ay, pues, iba a tardar poquito, porque los que hemos tenido accidentes, pues nada más te caes y te levantas. Es un proceso de recuperación que a veces lleva días, meses o años, pero sí, sí te recuperas. Y salga directo, afilarte, o sea, quitarte el huesito de aquí no cuesta como fractura, ¿verdad? No, pues, por eso hay que asegurarnos. Hay que asegurarnos. Pero los accidentes donde quiera pasan, aparte, estando en un rally, y que de coraje que te pase esto, por eso yo lo admiro mucho. No, hombre, deja tú en la cara, en sus facciones. No, no, para valorar a los bailarines. Bueno, nuestras oraciones para Maite Carranco, que salga todo bien de la operación.